pues ya estoy iniciando cada madre que es un pinche clic o qué tienes mucha experiencia tuya antes es como una cineasta verdad pero si empezamos la que tenía otro trabajo bueno déjame me presento es que hay con todo eso que muestras en tu persona y yo con la carne tan débil que tengo y con este pinche de mierda que no me deja que nos toque te acuerdas cuando nos metíamos nuestros pinches fajorrones antes tú y yo si te acuerdas pero este y ahora cómo lo hacemos señoras y señores ay escorpión gracias por invitarme no gracias a ti por traer toda tu sabrosura hasta acá hasta el olimpo sabes yo me quedaba como cómo es posible que he invitado a todos mis ex compañeros y a mí no me te haya invitado cómo es posible hasta ofendida estabas poquito la neta sí pues es que ellos me los topé este por casualidad en eeuu y los tuve que meter a huevos porque yo los vi así con sus moquitos así señor escorpión deme un poco de fama y yo como soy tan humilde pues en la que está y entonces de repente ya vi que hay el timo fénix a ching en la suma no mames y entonces de repente vi esas pinches de los que curvas esas caderas esas sonrisas y dije aquí a ver qué está pasando por qué por qué queen con todo eso y no ha venido aquí porque no me habías dicho deseo pero nunca me dirige la palabra yo esperaba la invitación no llegabas pues ya no que todo todo en la empresa está aquí dije ahora está bien también te moriste de celos y luego dije no es posible que porque dice que cómo es posible que no se cuidan esto del escorpión al volante antes que ella no es cierto es broma no se hizo muy padre cuando lo vi dije oye qué cool qué cool qué cool porque muchas veces como nosotros estamos en el norte muchas veces como que mucha gente aquí o no nos invitan nos conoce o no como que no nos toman mucho en cuenta o sea de siete discriminada por pero muchas veces como nosotros no somos de aquí o no vivimos aquí él no tengo que no sé o sea no no nos no nos consideran hasta marcas tú crees que si hay una división entre entre los youtubers del norte y los del centro yo creo que sí últimamente como que ya se está rompiendo eso yo creo que por ticto porque colaboran como que de muchos estados y países pero en youtube yo creo que sí todavía hay esa división para los que no estén acostumbrados a ver contenido basura de la cuenta nuestro a la gente de que se trata su pinche contenido si no hay contenidos no sé que están viendo esto no pues mira yo realmente hago de viajes algo que mucha gente no sabe yo hago de viajes a mí me encantan las viejas de viajes a perdón entonces yo contenido de viajes eres blogger sabe el blogger algo así de hecho tengo otro segundo canal se llama viajemos juntos el segundo cada cuatro suscriptores tienes 1.3 1.3 en el de travel en el chavo y en el otro a 5.1 millones millones como hay tanta gente que le guste el contenido de que es eso pues en el principal de queen es como contenido general o sea a veces a ver si a veces algo como 24 horas haciendo algo un día trabajando en un lugar también como de pie atrás todos los conceptos de los demás canales no básicamente pues todos tienes 23 10 23 en qué momento te decidiste pues dedicarte a esto estabas estudiando estás estudiando la prepa la universidad estás de huevona antes de que este pedo sabes dicho yo estaba en los ángeles yo viví en los ángeles estudiando diseño de modas entonces estoy estudiando diseño de modas y no sé o sea me mudé a los ángeles yo no conocí mucha gente y no no sé tú tu experiencia en los ángeles pero a mí me tocó como que no sé como que es cierta discriminación en mi universidad no había mucha gente latina entonces yo no tenía muchos amigos y dije pues vamos a grabar a ver si conozco a alguien pero nunca pensé que iba a hacer mi trabajo o sea nunca pensé dedicarme a esto de verdad sólo era un hobby te lo juro en qué semestre estabas ya estaba en mi segundo año de mi asociado 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 de pero una vez intenté fui llevé a mi mamá a la india por su cumpleaños y grabé un vídeo 24 horas en un avión y ese tuvo un millón de vídeos y yo tenía de que 10 mil seguidores y por ese vídeo llegué casi 100 mil y entonces ahí cuando se tenés 19 20 que si tenía 20 años iba a cumplir 20 años ok 20 años y de repente como caíste en chichibún digo bueno pues yo pues también viví en tijuana no sabía en los ángeles y mi mamá vivía en tijuana entonces cuando vi que empezamos a tener como muchas veces de vídeo y empecé a seguir a subir suscriptores yo llegué a tijuana y un amigo de hecho tenía una cita en una cita porque le van a entrevistar para meterlo como talento y no tenía o sea no tenía coche entonces yo lo llevé yo le dirá y me iba contando que era porque yo no sabía que era esa página de facebook todavía no tenía un canal y era como a bueno pues te llevo y me bajé y conocí como a los dueños y y como que les llamé la atención y ya me dijeron no porque por tus ojos yo creo me dijeron no no te interesa qué haces y ya les enseñé mi canal y estaban buscando como una mujer que viajara ajá y siempre te llamaste así un buen rostro sabes me llamé antes de abrir un canal en la prepa me decían queen por eso se quedó letra y que cuando cuando abrí mi canal dije ay pues como me pongo o sea será que me pongo daniela yo me llamo daniela será que me pongo escorpión dorado no sé no había que ponerme y dije pues a mí me dicen que ya era un sobrenombre que tenía ajá y por qué te pusieron reina de belleza no era reina de la prepa fui reina del baile de la prepa por eso te pusieron la queen hija por eso me pusieron queen y ya se quedó así o sea tú si eras la clásica chica popular de la escuela pues no siempre he sido muy social entonces yo creo que por eso y fui la primera latina en mi preparatoria en ganar entonces fue como que guau qué qué fue lo más cabrón que te hicieron de discriminarte una estuvo bien gacho una vez yo estaba tomando el transporte público o sea para irme el autobús de mi escuela a mi casa no y me acuerdo que una señora con su hijo como que lo agarró más cerca me vio y como que lo agarró más cerca y yo como que se sintió insegura que yo las para hacer algo y como que será por la pistola que que iba con una capucha con los chacos o los boxes que no sé qué asustó no sé cuál de esas cosas es que también te vestías bien pinche chola también como no quieres que si tienes novia actualmente no ya sabemos cómo dijiste vamos a hacer el sexo tráctico qué es lo que estás buscando tú en un hombre aparte del pecho peludo este para que estés tú con él que usé máscara de los chavos el corazón el corazón tranquila para los que no sepan queen como ya lo estaba diciendo de repente entró a badaboom y se volvió bien pinche famosa y como toda la bolita de compas que tiene ya cuando se volvió famosos ya les pintaron pinches huevos a badaboom no que yo siempre fui ha sido famoso pero de que te hicieran algo con un contrato nunca jamás a los pendejos de los whatever sí pues sabes lo peor es que yo sabía de eso yo sí sabía lo que le había pasado a él y aún así ahí voy pero qué pasó a ver te dieron un contrato y que mucha gente no creo que mucha gente es como a qué tonta porque firmas algo que no lees pero neta en el momento o sea te pones tan nerviosa estaba chica me puse muy nerviosa me dijeron básicamente me dijeron sabes que si no firmas pues nos quedamos con tu canal nos quedamos con tus redes y pues bye pero como tú lo estás diciendo o sea las cosas de repente parecieron muy fáciles pero no son tan fáciles cuando tú no conoces la fotografía completa yo siempre lo he dicho cuando yo lo explico cuando explico el pedo de badaboom a ver era cada tiempo separado pero era una bolita de huelles que de repente les dice la empresa esto es lo que yo me imagino a ver te voy a ayudar a producir tus vídeos te voy a volver bien pinche famoso famosa y además te voy a dar dinero seguro una pinche mensualidad y no vas a tener ni un pedo para obtener esa lana mes con mes si se lo dices eso a una persona que no tenía ni trabajo claro claro dices a huevo claro es que si te levaban como el cerebro a mí por ejemplo se fueron por el ay mira este te podemos ayudar a producir tus vídeos y así o sea en esa época no era tan grande la empresa tenían de que un millón no se no era no eran cuarenta y tantos millones entonces yo era como que era bueno un tipo de colaboración se puede volver este hobby un trabajo y después no sé en qué momento se puede saber cuánto te ofrecían de lana al mes es que en la primera era quiero decir como salario medio o sea no puedo decir mínimo pero no era muy poco más o menos no podemos saber o no si te faltan huevos es lo que gana normalmente alguien en una pinche empresa pero no es lo que gana una persona exactamente es que ese es el punto o sea el sueldo que por ejemplo tiene un locutor normal y está bien no sé al inicio yo era como que hay pues gracias a dios qué padre pero cuando se enteraron de lo que estaba haciendo todo el mundo ahí es como no 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 vayan al centro o sea no vayan a ciudad de méxico nadie los quiere no vayan a premios no hablen con ellos van a hablar mal de usted o sea te la van al cero yo venía a ciudad de méxico y dije no no voy a hablar con nadie todo el mundo me odia no voy a hablar con nadie y no era porque no querían que supiéramos no querían que nos relacionamos y supiéramos realmente o sea a mí me metían comerciales en mis vídeos sin saber que eran comerciales y ganaban bien de mí y yo nunca supe para que se dé una idea o sea el queen está ganando por el mes lo que un pinche youtuber gana por un tweet y para mí era como que hay que padres pero igual a terren y un chingo bueno tiene razón fíjate que te la voy a comprar imagínate cuando estás encerrado en un lugar tanto tiempo y sólo te dicen esto sí pero les cobraron les cobraron por volverlos famosos también eso es lo que no se da cuenta si por una parte era como que la neta me me enseñaron mucho aprendí mucho y todo pero no manches aprender no te cuesta tanto me acuerdo que hice como cinco giras diez mil en gris dos comerciales para la televisión al final yo estaba pagando tres salarios con mi porcentaje mínimo que era de mi canal yo ganaba como un 10% y aparte yo pagaba salarios porque a ver eso pero eso es lo más bien prestación y entonces van ustedes con nuestros güeyes del badaboom y le dicen oigan como que no estamos ganando tan chido es que sabes eran o sea yo una vez esto nadie lo sabe pero a mí me corrieron una vez porque yo no sé cuando me enteré resulta que una persona una persona me abrió los ojos una persona me abrió los ojos me dijo oye que esto está pasando esto te están agarrando esto cuesta esto se están robando y yo me quedé como soy tan tonta y no me di cuenta y fue en ese momento que yo me enoje mucho y yo ya iba a la empresa con una actitud ya en finales ya era noviembre o sea si ves que pasó en diciembre lo que pasó dos mil diecio y nueve ok en noviembre yo llego muy enojada llevo de la ciudad de mexico muy enojada porque a mí una persona me había comentado me había abierto los ojos y yo empiezo como actuar como no no quiero hacer esto no quiero hacer el otro y así y se enojaron y me dijeron no pues entonces vete y yo como o sea yo esperaba que con actitud me pagaran no que me corrieron imagínate dos años y medio de campañas y me acuerdo a la campaña del dos mil diecisiete todavía no la dejen o sea no o sea ni te ira como que larga tras larga y fue un momento que ya te dabas como bueno pues ya que no me la van a pagar y hay un momento que yo me decía ya no van a pagar o sea si hablo me quitan mi canal y la neta en esa época es que por eso hicimos lo que hicimos porque en esa época este todo como que todas las empresas le creían o sea todos estaban sentía que de momento que yo me saliera me iban a cortar relación con muchas personas hasta con youtube mismo eso me daba mucho miedo y te amenazaban también con eso de que no pues te sales y terminamos la carrera y decías manches pues vamos otra vez a los demás bandas antes de que me corrieran porque cuando me corrieron fue como todos los demás el fénix con como que oye manches o sea queen habló la corrieron le hicieron esto y le van a hacer esto a nosotros nos van a hacer lo mismo y fue cuando dijimos no o sea que tú fuiste la culpa es que también me sorprende que todos bien saca todos diciendo no mejor no este no vamos a decir nada y de repente te corren a ti y por qué no les dio frío decir mejor nada porque ya corrieron a la queen y al revés de antes ya lo estábamos planeando asegura que empezaron a votar la empresa desde meses antes si era como que oye o sea qué onda que está pasando imagínate que hiciéramos esto ya les había dicho a varios por otras partes que así no se cobraba no no era un poco lógico que de algún lugar estaba saliendo la nana ustedes que pensaban cuando les dijera este vamos a hacer este vídeo y vamos a hacer este comercial y no les pagaban ni madres no era como lógico de que nos decían les vamos a pagar o sea a mí me decía no es que hay campañas que duran hasta un año en pagar o sea no nos han pagado nosotros y yo era como no creo o sea no creo que duran un año pero al inicio si me la creía era como que ah bueno pues un año está bien dice no es que después no es que por impuestos y esto va a tardar más o sea y así te la daban largas y eran tantas largas que era como ya o sea ya ni para qué peleo o sea ya no me lo van a dar lo que más me enojó aparte de las campañas aparte después de todo lo malo que estábamos viendo porque no era de que un trato que diga suta me encanta cómo me tratan aquí era también ya cuando me di cuenta lo del canal era como no manches ya que mala onda que mis vídeos que yo realmente pago por los props yo pago yo que hacía vídeos de viajes pues yo pagaba por los viajes yo pagaba por todo y aún así que me estuvieran neta robando tanto y si salía de todos modos pagando por el día pero muy poco y yo me decía oye cómo es posible que la gente dice que youtube te da o sea no da tanto que digamos como como ya este youtuber se compró una casa como se compró un carro y era como oye y no se entiendo como que o sea si les dio frío pero los acogió su papá juan de dios pantoja no nos contó más porque pues era nuestro amigo y ahora es su jefe no pero no yo la verdad ahorita estoy muy a gusto estoy muy feliz porque me siento muy libre o sea ni te no habías en la libertad y es que imagínate estar en una oficina todo el día de entramos como a las nueve de la mañana ocho de la mañana y salíamos yo salí como a las 11 de la noche o sea estar todo el día y después no sé no tener vida yo no voy a mi papá porque ibas a echar desmadre porque yo conozco otros güeyes que también se quejaban de eso y se lo pasaban echando desmadre todo el puto día puedo hablar por mí y los que sí trabajan como el pendejo que tengo atrás eso sí sale a las 5 de la tarde le vale más te puedo hablar por mí que la verdad yo sí yo sí trabajaba mucho de verdad yo hacía muchos vídeos trabajaba como 6 diarios o sea tú sabes lo que tomas en un vídeo y toma tiempo y luego si es de viajes no mames imagínate o sea algunos vídeos yo empecé a yo pagar por por los viajes porque cuando ellos pagaban ellos decían no pues nada más tres días y tienes que grabar 20 vídeos y si lo hacía que es lo peor si lo conseguía pero yo creo que aprendí tanto una cosa que tal vez de cierta forma aprendí a la mala es hacer mucho contenido o sea eso sí lo aprendí o sea si me llevas un viaje lo que aprendí de esta empresa es que si puedo grabar mucho con tener un día no sólo un vídeo quién te pidió matrimonio no es de matrimonio mi papá me lo dio mi papá me dio este anillo cuando cumplí 15 años y desde ahí siempre lo uso y después de que se fueron hacia la chica datos no siente que hubo un bajón en su carrera o al contrario es que al inicio yo tenía mucho miedo de eso decía no es que me voy a ir y la gente realmente sólo me va a seguir por haber estado en la empresa pero ahí fue cuando te das cuenta de que si mucha gente tal vez se fue porque no teníamos como el impacto que antes teníamos o sea teníamos de que en la empresa teníamos como 30 millones de vídeos 40 millones de vídeos por vídeo o sea no en mi canal sino que en privada y después o sea ya te vas a un lado en el que pues ya no hay un canal que me está respaldando sabes no hay un canal que me esté dando tráfico constante entonces yo sí pensé no hombre o sea va a valer pero gracias a dios no o sea te das cuenta que la gente que te quiere pues ahí está la gente que te sigue ya está y también es innovar en contenidos a yo siento que he cambiado mucho el contenido que es hacia el de ahora me siento más libre y eres una innovadora o sea en mi propio giro o sea en mi canal siento que si cambié mucho cuántas visitas estás teniendo en tus canales más o menos pues en el de quince se ha mantenido como un millón o sea de mínimo 500 a un millón algunos llegan a cuatro millones o sea si me han tenido bien y en viajemos es un canal muy nuevo entonces si tiene como 400 medio millón a veces 100 mil y cuando se piensan enojar entre ustedes con el team fénix porque porque todo el mundo piensa que nos vamos a pelear pues porque en la naturaleza de ustedes es que es muy diferente o sea ahí era como es que es como un trabajo de oficina sabes que siempre hay chismes que siempre de que alguien hablo mal de mí o sea pasa mucho cuando hay mucha convivencia de todos los días todo el día entonces a veces yo no sé llegaba a enterarme de que no pues tal persona dijo algo de mí o tal persona hizo algo tal persona me está saboteando de cierta forma mis vídeos pero pues tengo que verme feliz y que es mi amiga porque si no pues me meto en problemas entonces ahí se daba más o sea al final se notó que todo el mundo parece que nos odiábamos pero pero no alante yo no odio a nadie pero no me vuelvas a hablar de esa manera insecto verde aparte de eso yo no te falta con una y te vas con la otra no yo me bajo la pierna lo que pasa es que estaba celoso de ti Kim Chantal de repente yo le yo veía como me veías y Kim Chantal me decía no me hagas a esa perra así decía eso decía no son mis palabras son de Kim Chantal hay una cosa que pasó para todos los que no lo sepan los badabunes los originales no todos valieron más o sea todos se separaron pero por qué se hizo una bolita de ustedes y los demás se fueron para otra parte es que al inicio o sea mucha gente decía por qué no le dijeron a los demás te juro que en esa en ese tiempo cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando si le queríamos decir a todos pero al mismo tiempo decíamos si le decimos a todos o sea hay ciertas personas en las que de verdad no se pueden confiar porque nos habíamos enterado de que es que hay muchas cosas me llegué enterar de personas digamos que que iban de viaje conmigo estábamos en un video o algo así y de que ay sí Kim le hiciste muy bien y llegaba a la empresa y no César no vayas a dejar que Kim haga esto dijo esto hizo esto o sea había gente así que metías y salía que chismosa chismosa ¿por qué no está con ustedes Caro y Lisbeth y Tabo y así? es que al final hicimos eso y muchas personas se agüitaron con nosotros de que oye por qué no me dijiste que por qué no nos incluiste en ese video o sea no estaban de acuerdo con lo que se hacía Badabun y por eso se salieron pero se agüitaron con ustedes porque ustedes sí sabían y armaron su círculo y no los incluyeron a ellos pero es que está muy raro o sea hay muchos que se agüitaron porque no los incluimos y hay muchos que se enojaron por lo que llegamos a decir porque para ellos pues Badabun no es nada de lo que dijimos ya te sales de ahí y en qué momento te pusiste más frondosa ah me operé ah tía mira y así lo dicen nada más pues sí sabes cuántas famosas lo ocultan lo ocultan y se hacen pendejas durante toda su vida y tú lo dices así como así ¿quién te crees? ¿alguien sincero? jajaja ¿alguien honesto? no sirves para este mundo wey yo me hice solo un año pero no lo dije no es que pues ya o sea ¿qué te operaste? ¿se puede saber? sí 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 me operé el busto me puse implantes y me hice una liposcultura ajá y después o sea es que me operé dos veces después me reduje el busto porque sentía que estaba muy grande no mames ¿neta? ajá me reduje el busto y al final me había hecho lipotransferencia la vez pasada y esta vez me hice el lipo ¿cuál es la diferencia? que en la lipotransferencia te pasas grasa a ciertas partes pero no te quitas ajá y en la lipo si te quitas ajá entonces la vez pasada te repartiste grasa me repartí grasa y ahora ya si te quitaste ya me quité a ver y lo de la boobie ¿qué? ¿qué tiene? ¿por qué me la redujo? ajá ah no eso no fue por la gente eso fue por mí porque yo no me gustaba tan grande ¿qué dijiste? ah cabrón como si sí era como si me pasé me la sirva a 43 por favor jajaja no así me bajé eso y así ¿y qué llegaste con el doctor? póngamela mejor para carretera jajajaja yo también no te había dicho pero también soy cirujano plástico ¿ah sí? claro yo soy un profesional ¿de verdad? si cuando aquí yo te puedo decir si yo todo boobie chichi todo eso yo te puedo decir si lo hicieron bien o no vamos a hacer una cita ah tú me vas a checar claro pero lo mío es más este pues a la vieja guardia ¿cómo? a tanteo jajajaja qué buena época elegiste para que imagínate me mudé y luego luego empezó o sea dos semanas dos semanas disfruté de hecho el último evento que fui con gente fue en los Spotify Awards ah huevo en marzo fue en marzo no famosísimos exitosísimos exitosísimos muy bien planeados muy bien planeados Ni era tanto un desmadre, ¿no? No. Por eso ya nada más duraron uno. Pero sí, ese fue el último evento que fui. Y pasó y ya los días ya. Todo. Ya la chingada. Y sabes, yo estaba en China cuando empezó. ¿Por qué? Porque yo fui de viaje a China por mi cumpleaños. Fui a China y a Japón. ¡En exclusiva! ¡No! ¡Fue en borroso trajo el coronavirus a la hora de México! ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Qué broma! ¡Gracias! ¡Qué broma! Pero mucha gente me empezó a tirar a mí. Porque decían, no, Quinn, te pasas. Tú trajiste el coronavirus. Y yo, ¿qué? ¿Cómo crees? Ni que fuera la única mexicana que llegó de China. Pues sí, la única irresponsable, sí. Yo no sabía, pero estuvo bien raro porque entré a China y había como mucha protección, pero no entendía. O sea, yo no sabía del virus. Y llegué a Japón y me dijeron, oh, estuviste en China. Como que los asiáticos ya sabían. No, pues no puedes entrar a este lugar porque estuviste en China. Y yo, ah. ¿A cuál lugar? Era a un restaurante de conejos para acariciarlos. Y no me dejaron entrar. Es que lo que me dijo es que en China hay una especie como de flu, como de enfermedad gripa, que los puerquitos agarran muy fácil. Entonces, pues por eso me dijo, no. Sorry, you can't go. Y yo me quedé. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dejaron entrar? Yo no sabía. Y ya después me di cuenta que había por... Me dijeron, no, es que hay cierta enfermedad ahorita en China. Pero, y por eso tratamos de que no pase. ¡Órale, güey! Una pregunta. Es que ustedes no están viendo esto, pero quiero que lo vean. ¿Quién se hizo que traes ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eso? ¿Mi peluche? El espejo. ¿Cuál? ¿Qué espejo? Ese espejo de ahí. Ah, chingapoco lo notaste. Pues se nota desde que llegué. Puse unas pinches... Se me atravesó un puto árbol, güey. ¡Un árbol! Sí, dije, ábrete, pendejo. Y se abrió, güey, para que veas. Ok. ¿Y tú te quedaste con él? Aprendió la lección. Aprendió. Ya no vuelve a pasar. ¿Ves cómo quedó esto? Imagínate cómo quedó el árbol. Uy, no. Súper raspado. Me imagino. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Más grande? Cuando seas más grandota de todas tus partes. La verdad, a mí sí me gustaría en algún punto, como hacer algo con mi carrera. O sea, me gustaría hacer. ¡Por fin! Me gustaría ser diseñadora de modas. O sea, me gustaría tener mi propia marca. ¿Terminas de la carrera o no? Mi associate degree, sí. ¿De qué sí, sí, sí? Es que en Estados Unidos se divide por associate degree y bachelor's degree. O sea, associate es una carrera de dos años. Y bachelor's degree es de cuatro años. Entonces, yo sí me gradué, pero... Eres como pasante. ¿Sabes? Es que en mi carrera realmente no es tan necesario los cuatro. Pero yo quiero hacer como... Me encantaría hacer marketing o algo así. ¿Tú hiciste los trapitos que traes puestos ahorita? No, yo no hacía los trapitos que traigo. ¿Y son los tuyos? ¿Cuál de...? ¡Ay, no! ¿Qué dije eso? ¿Quieres un trapito? Ten trapito. Es un cubrebocas. Luego entenderás cuando seas más barrio. ¿Me vas a diseñar mi ropa, güey? Sí, mira. Cuando tengas una venta especial, una alfombra, algo, yo te hago tu ropa. Ah, güey, ¿cómo sí? Ya chingaste. Ya te chingaste. También tengo taquerías. Tengo dos taquerías y un restaurante de sushi. ¿En dónde? En Tijuana. ¿En serio? Cuando vayas te llevo. ¿Cómo se llaman tus taquerías? Mis taquerías se llaman ta carbón y mi sushi se llama kyoza. Es un restaurante de sushi y dos taquerías. ¿Qué se llama kyoza? Ah, no sé. Así le pusimos mi hermano y yo. Es que mi hermano y yo somos socios. ¿Qué significa kyoza? ¡Léalo! ¡No sé! ¡La verdad no sé! ¡Fue buen rostro! ¡Fue un pincho honor! Gracias. Para ti. A ver, tu sujito. No, o sea, neta, te lo voy a seguir diciendo. ¿Cómo es posible que a mí yo fui la última y que el mí... En lugar de darme de besos y decirme gracias, yo es escorpión, por hacerme digna... Yo soy mujer, soy celosa. No importa, yo no soy celoso. Tengo muchos celos, de verdad. Mi corazón y mi miembro es demasiado grande para nada más. ¡Para todas! Tengo para todas. Va, 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 me gusta. Y nos vamos a despedir con el grito de gratuito. ¡Pelucho y al estuche! ¿Tienes pelucho y al estuche? No. Pero tú tienes de sobra. Yo te puedo... Nos alcanzan la tipa mejita, pa' él y pa' él y pa' él. ¡Ay, que sí te lo arrancaste! ¿No te dolió? Y uno blanco y uno café. Ay, ¿por qué te hablás? Pues escorpión, ¿qué pasó ahí? Pues porque me gusta ponerme rayitos. ¡Ah, ok! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pelo! ¡Ay, ay, ay!